En la playa, en el mundo, sale con el paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh En el blue, distinto de blue Felice, distan en la azul Y esto con sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provecho del viento rápido me llevo Y mi chai va a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias!